¡Waaaaaaaaaaaaaapuuu! ¡Sí, qué sé, acónigasé! ¡Sí, qué sé! ¿Dónde estamos? ¿Aquí es? y cuida de que mierda que mierda mami mía que mierda que mierda que mierda que mierda el monstruo no no ¡Aaah! ¡Saragon, déjase de miedo! ¡Ah, solenera! ¡Yo es solo de...! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Hola, niño! ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?